Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans, estoy en el clan de Furiarroja.net porque me han invitado a la guerra celebración de, pues, bueno, celebraban un montonazo de cosas pero lo más importante era que con esa guerra el clan avanzaba hasta nivel 20 que se dice pronto, o sea nivel 20 son muchos años jugando y es que Furiarroja.net, o sea, es un clan que lleva en activo yo creo que desde que yo comencé a jugar y tengo uso de razón, estaba en un clan ahí que estaba siempre por arriba del top español y bueno, pues, recuerdo además que era muy amigo de bueno, sigo siendo, ¿no? pero que en ese momento hablaba mucho con Ricardo Furiano que estaba ahí eran jugadores que puseaban en copas y eran los de la nubecita, ¿no? ahora eso lo han cambiado un poco pero el caso es que me han invitado y bueno, pues he aceptado la invitación para venir a hacer una guerra de celebración del nivel 20 Entonces, si os parece, os voy a enseñar los dos ataques que he hecho, compartí el resultado en Twitter con lo cual no es ninguna novedad, pero bueno, pues así veis un poquito cómo fue el ataque y qué es lo que pasó, ¿vale? Estos días que no he estado haciendo directo, pues ni he estado haciendo mucho vídeo, pues como podréis entender estaba bastante ocupado, entonces no pude dedicarle el tiempo que me hubiera gustado a pensar bien una estrategia para atacar y hacer ataques más vistosos, pero bueno, en cualquier caso creo que quedaron razonablemente bien para, como digo, los tres minutos de preparación que hice en cada ataque Antes de nada, muchísimas gracias a todos los que utilicéis mi código de creador, ¿vale? En Clash of Clans es un poco más complicado, hay que venirse ajustes y más ajustes y aquí, pues abajo del todo, tecleáis Alvaro 845 cuando vayáis a comprar cualquier oferta o a adquirir el pase royal, ¿vale? O el pase de oro este Así que muchísimas gracias, como digo, a todos los que lo utilizáis ¡Sois unos grandes! Ahora vamos ya directamente con la guerra, ¿vale? Han pasado ya varios días, entonces en el clan tengo que venirme aquí al registro de guerra y es esta de aquí, espero no haber enseñado nada que no pudiera enseñar Esta de aquí, que bueno, pues fue una guerra de 50 contra 50 Había mucha gente conocida que había venido a guerrear con ellos y a mí, pues como digo, me invitaron y bueno, pues acepté encantado a pesar de que es eso, que lleva unos días que he estado un poquito menos activo de lo habitual en todos los juegos y bueno, pues Clash of Clans era uno de ellos, ¿vale? Estos son los nombres de todos los participantes de la guerra La verdad es que bastante guay, yo me lo pasé bien, ¿eh? Y vamos, el tiempo que estuve en el clan, el rollete que había en el chat era bastante bueno Como digo, la guerra se ganó sin ningún problema y bueno, pues yo os voy a enseñar mis ataques, ¿vale? Yo estaba en la posición número 10 en el clan Primer ataque, un 99%, entonces si os parece empezamos con el 99% y luego cambiamos, ¿vale? Os enseño, os voy enseñando sobre la marcha, tampoco quiero entretenerme muchísimo con detalles de cómo era la estrategia o cómo se pensó, ¿vale? Pero bueno, esta aldea es una aldea en la que yo el plan que tenía era limpiar con un Queen Walk, ¿vale? Toda esta parte de aquí, ¿vale? Entonces quería entrar por este lado, tirar el hechizo de salto y que la reina me rompiera todo, todo esto O sea, si tenía que gastarme todas las rabias, el salto, o sea, me daba igual, ¿vale? Quería asegurarme de que toda esta parte quedase limpia Sin águila de artillería, sin reina arquera enemiga, más o menos ya lo tendríamos todo fácil para luego con el rey bárbaro y con el cuartel limpiar esta parte, todos estos edificios de por aquí quedaban limpios y con montapuercos puedo empezar desde este lado para que me fuesen limpiando absolutamente todo esto, ¿vale? Y que más o menos los montapuercos se moviesen desde aquí hasta aquí ¿Vale? Porque esta parte la limpia el rey bárbaro con el cuartel y esta parte la limpia la reina arquera y luego por aquí pues me queda alguna defensa, pues ya los cerdos que sobren, ¿vale? El castillo del clan, como ya habían atacado la aldea yo ya sabía que en el castillo del clan había tres golems de hielo con lo cual si voy con todo montapuercos no me preocupan esos golems de hielo así que ese fue el plan de ataque que quería hacer, ¿vale? Entonces, empezando ya lo que vienen siendo los golpes Arquerita para limpiar esto y la reina arquera le iba a tirar por esta parte de aquí ¿Vale? Entonces, al tirar la reina arquera Uy, estoy viendo que tardé muchísimo en cambiar la reina arquera Pensé que luego al final vais a ver que fue un fail time ¿Fue un fail time o fue fail de que no puede con el último edificio? No me acuerdo, bueno El caso, reina arquera aquí ya sé que la reina arquera, las sanadoras, todo De hecho hay una... ¡Ah! Mira, la torre de arqueras me estuvo pegando una sanadora todo el rato Buah, chaval, eso sí que es una cagada, ¿eh? He perdido una sanadora ahí Vale, vale, pues eso explica muchísimas cosas He tenido que gastar la habilidad de la reina súper rápido Pero, pero bueno, me he quitado ya la reina arquera enemiga A ver, si hubiera podido aguantar la habilidad de la reina habría sido mejor Pero no ha sido el caso El rival, lo que veis, que ya me ha hecho toda la limpieza por ese lado El cuartel con el peca y con todos los magos van a ir directamente hacia abajo Aquí sé que estaba la zona de los teslas Porque lo había visto en el ataque anterior que ya habían hecho esta base Pero, pero bueno, más o menos mi reina arquera estaba cumpliendo Yo, como os digo, es vital que no muera la reina arquera Con lo cual, fijaos que he llegado a gastar, ya he gastado las tres rabias, ¿vale? Aquí me muero otra sanadora, con lo cual me quedo con tres sanadoras Y, claro, esto es un problema Es que la torre de arqueras no me tenía que haber matado ninguna Fijaos el globito que he tirado por aquí Que llega perfectamente a acabar con esa ballesta Y parece que no, pero la, o sea, ayuda muchísimo, ¿no? El ir haciendo todo esto Y aquí cuando veo que el peca ya está llegando a esta zona Digo, bueno, pues momento de venir con los montapurcos Tenía que haber abierto estos y haberme ido directamente a por la torre inferno Eso ha sido un fallo por mi parte Pero bueno Reina arquera que, como veis, ha conseguido avanzar por todo este lado Una sanadora ya me queda, todas las trapas estaban por ahí La habilidad centinela que, sinceramente, como no pensé mucho el ataque No calcule bien porque habitualmente sí que digo Vale, la habilidad centinela la voy a tirar más o menos cuando llegue aquí Y no era el caso El centinela, además, fíjate, el fallo Que el centinela lo tengo en modo aire, ¿vale? Porque no lo cambié Porque ya os digo que llegué corriendo Quedaban tres horas para que acabara la guerra Digo, ya verás tú que todavía me han invitado al clan Y todavía soy un desgraciado que ni siquiera hago mis ataques O sea, soy lo peor del mundo Me quedan aquí poquitos cerdos Fíjate que ha llegado a sobrevivir No sé ni cómo Una torre de magos y un antiaéreo en esa zona Que digo, pero tío, o sea La reina arquera ha estado por aquí Le he gastado tres rabias Y no ha sido capaz de eliminarme esas defensas Pero bueno Reina arquera que pierde muchísimo tiempo matando esqueletillos Y matando porquería variada Que ha ido apareciendo Ahora de hecho se va a entretener con los vales de hielo Primero con uno Le congela El otro se va moviendo Ahora va por la reina Se entretenerá también con ese Quedan 30 segundos Los montapuercos consiguen acabar con eso Y fíjate que digo, vale Estos hacen la torre inferno Y ya está Y ya estaría Vale, estos hacen la torre inferno Seguro, seguro, seguro Y justo pillo una trampa de salto Que es, pues, el montapuercos que me faltaba, ¿no? Porque la torre inferno mata uno Y mientras tanto yo con el otro Pues acabo con la torre inferno Está un hilo de vida, ¿eh? Esa torre inferno está literal a un hilito de vida Pero, pero bueno El hecho de que los montas hayan tenido que venir A romper estos dos edificios Que yo contaba con que los hubiera roto la reina arquera Cuando entró en ese compartimiento Pues la verdad es que me ha fastidiado un poco El rey bárbaro que viene ahí con un poquitín Con un poquito de vida a molestar Pero, pero bueno, no es suficiente Tengo además una sanadorilla que va Que va por ahí avanzando Y aquí se acaba el tiempo Y como digo, esa torre inferno Tendría que haber caído con los montapuercos que tiré antes Pero bueno, no ha sido el caso Así que aquí me quedo con un 99% Que la verdad es que me dio un poquito de rabia Pero, por suerte, el segundo ataque Salió algo mejor, vale Os explico rápidamente Esta es un formato de base muy parecida A las que a mí me gusta atacar, vale Vamos a tirar en el centro de estos cuatro edificios Los terremotos Que me van a romper todo esto, vale Voy a romper aquí Y luego el salto lo quería tirar por aquí Vale, o bien en la ballesta O bien aquí en medio Que me habilite todos los compartimentos Voy a tirar aquí el centinela En esta zona para que me rompa esto El plan era que me rompiera todo esto Entonces, como aquí no habría edificios Aquí ya no existiría la muralla Vale, aquí tiro el cuartel O tiro el rey barba No me acuerdo que es lo que tira al final Para romper un poco los edificios de aquí Y todas las tropas, pues, iban a entrar Dentro de la aldea Por aquí, por aquí, por aquí Y romperían esto Y luego vendrían a lo demás, vale Este ejército lo hemos utilizado Un montonazo de veces aquí en vídeo Así que tampoco hace falta Que os explique mucho más El... cómo funciona O el funcionamiento En... ahí está Centinela Tiras el globito El globito Para... a que arrastre las minas ¿Vale? Para que así tus sanadoras Quedan... quedan... Liberadas de... de problema El centinela como veis Sufriendo mucho daño Tenía que haberle tirado una rabia De... de inicio Yo creo Para... para que fuera Algo más rápido Quería intentar ahorrármela Pero es mucho DPS Mucho daño El que está recibiendo aquí Y como se centra encima además Primero en la torre de magos Que es justamente La que no le está haciendo nada Pues... eh... Aquí digo A ver, se está liando un poquito la cosa Pues... eh... Y tiene el hechizo de rabia Como digo, igual me lo podía... eh... Lo podía haber aguantado un poquito más El... el hechizo O tirarlo antes Que también... Mmm... otra cosa no O sea, no sirve solo para que te curen Las sanadoras más rápido Sino también para... Para hacer que el centinela Rompa los edificios antes Quería que me rompiera esta torre de arqueras Pero yo estoy viendo que Es un poco retrasado Y se está yendo pues a... A donde no... a donde no debe irse Y aquí Como la ballesta está pegando al centinela Y... el centinela está bajando de vida tan rápido Aquí ya me empiezo a asustar Tiro el cuartel Tiro los peca Y... y ya digo Vale, hay que... hay que venir al ataque La ballesta va a caer Con lo cual no es necesario Que tire la habilidad del centinela Afortunadamente Y... y con el golem de hielo Pues ya consigo aguantar Un poquito de tiempo Ganar los segundos que necesito Para tirar todo el ejercito Y ahora cuando ya está avanzando Por aquí Todas las... todas las tropas Pues ya sí que puedo meter el hechizo El hechizo de rabia Tirar el veneno Que quizá el veneno ya para... Ya estaba llegando a las brujas Con lo cual tampoco lo necesitaba tanto Reyna arquera Que está por aquí Por... por detrás Matando todo lo que puede Y aquí tiro la habilidad del... Del centinela Que quizá la podía haber tirado Un poquito antes Para quitarme el impacto de... El primer impacto De la guerra de artillería Porque fíjate que aquí ahora Estos no me los quito Pero bueno Como está pegando ahí A un... a una tropa Que estaba en solitario Pues me da... me da un poquito igual Fijaos El veneno también habría estado Bastante útil Tirarlo en este... en este punto La reina arquera se suma al ataque De todo lo que había por ahí Mi rey bárbaro está muy tocado De hecho no sé si acaba de... No, no... no palma todavía O sea las sanadoras... Hay una sanadora por aquí Que le está curando ahí a la... A la parte del rey Y eso lo estaba... Lo estaba manteniendo con vida Durante un ratito Reina arquera que me va a tirar El... el ayuntamiento Me rompe además Esta... este edificio Y ahora se va hacia adelante Fíjate que esta torre de arqueras Que yo quería haberla tirado Con el centinela Todavía sigue en pie Y yo venía Porque estos ataques Los hice con 5 segundos Oye con 5 segundos no Con 5 minutos De diferencia entre uno y otro Es decir Cameré el ejército Y... y estaba pensando Fíjate que se me ha quedado Una defensa Que está viva por aquí Que hay muralla alrededor Ya verás como al final No me dé tiempo Por esa torre de arqueras El tilteo que me voy a agarrar Vale Tire el globo aquí Para que fuera ayudando A la destrucción Al menos me quita el morterio Y puedo tener arquerillas Y cositas que me vayan Que me vayan limpiando Los edificios De defensas Ya la verdad es que Solo nos queda la torre de arqueras El globo ya directamente Se está yendo a donde está La torre de arqueras Tire la habilidad de la reina Porque ya empezaba a necesitarla Y aquí era la zona de almacenes Y digo Ahí es donde más La voy a poder aprovechar Tengo un montonazo de arqueritas Y... Deciden bajar A la parte de abajo 16 segundos O sea El tiempo es el tiempo que fue O sea Fue súper ajustado O sea Me faltó medio segundo Para que fuera otro 99% Que digo A ver Bro O sea Hago dos 99% En una guerra Y es muy posible Que no volvierais a ver Un vídeo de Call of Thrones En una temporada bastante larga Porque No hay cosa que moleste más Que los 99% Bueno 99% una estrella Molesta más que un 99% dos estrellas Pero bueno Con este ataque y un 100% Pues al final acabo la guerra Con un 99% dos estrellas Y un 100% tres estrellas Que bueno Pues creo que es una partidivación Bastante decente Para Por lo menos dar el tipo En el clan En una guerra Como digo Muy importante Porque alcanzaban el nivel 20 ¿Vale? Tengo de hecho una camiseta De furiarroja.net En mi casa Pero como estoy en la queso casa Pues no la podía tener Si no me la habría puesto Para grabar el vídeo Pero bueno En fin Lo dicho chicos Muchísimas gracias A toda la familia de Furia Roja Por la invitación al clan Me lo he pasado guay en la guerra Espero que os hayan gustado los ataques Muchísimas gracias Como digo A todos los que utilizáis El código de creador En ajustes Más ajustes Aquí Álvar845 A muerte Y bueno A ver si Pillo una racha De menos trabajo Y puedo seguir Dándole caña a la aldea Porque la aldea Ya está Casi casi O sea Le falta muy poquito A esta aldea Para que la tengamos ya A full ¿No? Y bueno Pues tengo ganas De tener la cuenta al máximo Aquí estoy mejorando ya El cuartel Tendré toda la maquinaria De asedio Todas las maquinaria de asedio Al máximo Y me quedarán única y exclusivamente Los rompe muritos Subirlos a nivel 9 ¿Vale? De edificios Puse el último cuartel que me falta Con lo cual ya tengo Todos los cuarteles hechos Y para que veáis Me quedan las trampas De globo rojo Y me quedan Algunas bombitas pequeñas De hecho Dos bombitas pequeñas El resto también ya están Ya están al máximo Así que Bueno Eso Y lo que podéis ver De la muralla Que tampoco es tanto ¿Eh? 63 muros De subirlos a nivel 13 Y luego de subirlos a nivel 14 77 muros Que eso ya costará un poquito más Pero como digo La aldea Va bien de momento Por mi parte nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 chao